Hay que hacer para coger ánimo, delante de un público tan selecto, de unos caballeros, de unas damas tan distinguidas, vale la pena pedir permiso a Dios porque salgamos bien. Porque es que hace muchos años me había retirado de la trompeta, pero como quiera que el entusiasmo me embarga porque esto es una fiesta hermosísima, una fiesta de familia, una fiesta de una región todavía sana, de una región que está libre de pecado. Porque el porro, la banda de músicos no le hace daño a ninguna generación, está libre de pecado. Aquí los que bailan, los que bailan alzan las manos como pidiéndole libertad a Dios. Y vamos con ustedes a hacer este intento como un show especial, un mosaico que ha recorrido el mundo. Listo maestro, inicio así. Y de nuevo, Caribe Arquitecte. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!